Y estamos de vuelta con más de Chic Magazine, yo soy Normizaba y vamos a hablar un poquito sobre un evento que tiene mañana Isabel Restrepo ella es nuestra colaboradora y va a ser el evento, tiene su sesión en vida plena acá con nosotros ahí vemos el Instagram de ella, su cuenta de Instagram que también se pueden meter y averiguar todo lo que va a pasar para los eventos que tiene ella tiene el primero que es banda gástrica virtual con Granja González de 3 a 7 este es sábado 29 de abril en la 1470 Northwest 107 Avenida Street Miami 33172 esta es una banda gástrica virtual para adelgazar, de inopsis para adelgazar que de verdad está súper cool y es súper interesante entonces comproba en muchísimos países, la idea es que vayan, compren la entrada y vayan a este evento porque si quieren perder algo de peso va a estar súper bueno y el otro evento que también tiene Isabel Restrepo es Enjoy the Magic of Learning How to Get Your Body Fit este es el 30 de abril también de 2007 son cupos limitados, solamente son 5 minutos por cada estación es un workout que lo que importa es verse bien y sentirse bien esto lo está haciendo nuestra colaboradora Isabel Restrepo y ya saben que todos los viernes acá en Chic Magazine tenemos el segmento de Isabel Restrepo acá que nos habla sobre vida plena y muchísimos tips que nos va a ayudar a estar bien a sentirnos bien con la vida que estamos llevando actualmente miércoles o viernes Isabel Restrepo aquí en Chic Magazine y también la pueden escuchar en la radio porque tiene un programa súper interesante lo mismo que habla con nosotros acá en televisión lo tiene en radio el programa de ella se llama Positivo en Radio en Positivo Extremo en Vida Plena está súper interesante porque de verdad todo lo que nos dice Isabel Restrepo nos llega al alma y nos llena muchísimo y ahora Kevin Jones nos trae lo último en la tecnología que nos interesa en Tecno Chic veamos imagina que estés en la calle de compras haciendo mercado o ejercicios al aire libre y que intenten atacarte y no sepas defenderte mucho menos saber quién te atacó hoy Tecno Chic te trae la mejor solución para sentirte segura donde quiera que estés una empresa estadounidense ha creado un gadget para todas las mujeres Chic quienes desean tener un máster tecnológico en defensa personal la misión de Defender es revolucionar la forma en que la gente piensa acerca de la seguridad personal actualmente han superado la brecha entre la tecnología y la protección mediante el desarrollo de los productos más avanzados para la defensa del consumidor la confianza y la garantía de la salud física de las féminas más Chic del mercado ¿Cómo funciona? Bueno, ese spray tiene la mejor concentración de gas pimienta disponible en el mercado y cuenta con una cámara integrada con flash la cual se conecta de forma inalámbrica a la aplicación Defender en tu teléfono inteligente enviando una foto del atacante a las autoridades policiales mientras que una pequeña pero poderosa alarma se activa de forma inmediata atrayendo la atención de los testigos del crimen que se encuentren cerca de tu localización Defender incluye un servicio de monitoreo las 24 horas los 7 días de la semana el cual además de mostrar un selfie del atacante rastrea la geolocalización para enviar ayuda inmediata a las autoridades locales donde quiera que te encuentres ya sea en Estados Unidos o en Canadá no solo Defender será tu mejor guardaespaldas se convertirá en tu paramédico pues lo más innovador que trae este dispositivo es un botón incluido de alerta médica para situaciones donde tu salud corre peligro solo tienes que ingresar la información de tu cuenta personal para recibir alertas y respuestas médicas y de seguridad deberás agregar un selfie a tu perfil para ayudar a la policía a encontrarte en caso de emergencia además la empresa ha facilitado el proceso de configuración y en tan solo minutos tu perfil estará activo como ven no tendrás que ser una karateka profesional para alejar a los acosadores o criminales de tu lado solo una mujer chic como tú podrá tener la oportunidad de hacer famoso a los peligrosos atacantes con una simple foto además de pasar un buen rato con los ojos irritados eso fue TecnoChic la próxima semana te mantendremos al tanto con los mejores gadgets que una mujer chic como tú necesita yo soy Kevin Jones hasta la próxima Gracias Kevin, que herramienta tan útil y completa para nuestra seguridad y ahora hacemos un recorrido por todo lo que es trending topic en el mundo del espectáculo y la farándula desde la página de la casa elvenezolanonews.com Comenzamos Después de un largo silencio, Gustavo Dudamel habla sobre la crisis de nuestro país Después de mucho tiempo evitando hablar sobre la difícil situación que atraviesa Venezuela el director Gustavo Dudamel ha utilizado sus redes sociales para hacerle una solicitud a los líderes políticos de su país una solicitud urgente a la crisis que atraviesa la nación Veamos He visto con mucha preocupación los acontecimientos que han sacudido a mi país en estos últimos tiempos Quiero hacer un llamado a los líderes políticos a encontrar las vías necesarias para salir de esta crisis que aqueja nuestra querida Venezuela Primordialmente se deben dejar a un lado los egos, las ideologías y definitivamente escuchar y pensar en la gente Debemos evitar el enfrentamiento entre hermanos porque ese camino nos podría llevar a un conflicto fratricida Señores líderes políticos de Venezuela Se necesitan soluciones inmediatas dejando de lado cualquier tipo de personalismo y abriendo las puertas al más sano y ejemplar juego democrático Somos un país lleno de juventud y esperanza Y este mensaje de Gustavo Dudamel fue criticado por todos los ciudadanos Tras el mensaje enviado por el director musical el pasado martes ha surgido polémica Muchos criticaron su posición pues a su juicio Dudamel ha tenido inclinación oficialista desde hace mucho tiempo convirtiéndose en cómplice de lo que sucede en la nación venezolana Leemos algunos tuit Citamos Gustavo Dudamel tiene un talento descomunal pero como persona deja mucho que desear y sus declaraciones de ahora lo demuestran Escribieron por la referida red social Después de un largo silencio Gustavo Dudamel habla sobre la crisis de su país La sinfonía favorita de Gustavo Dudamel es la sonata del tirano Aquí nadie puede olvidar que la fiscal le debe rendir cuentas a la justicia Como nadie puede olvidar que Gustavo Dudamel es un hipócrita Otra persona dice Luis Ortega y Díaz y Gustavo Dudamel par de hipócritas Tienen miedo de que los raspen pero cuando caiga este gobierno Ali Oliveiro Gustavo Dudamel Por eso eres director de orquesta y no cantante porque cuando abres la boca la cagas mejor sigue mudito con tu batuta Ay Dios mío disculpen esta grosería pero es lo que las personas están manifestando Yanikus, Gustavo Dudamel tiene un talento descomunal pero como persona deja mucho que desear y sus declaraciones de ahora lo demuestran Y definitivamente creo que con la situación que está actualmente en el país muchas han sido las personas muchas han sido los artistas que se han pronunciado y están viendo el descontento que sienten porque creo que han reflexionado a lo mejor tenía una posición política anteriormente y creo que con todo lo que está pasando rectificaron y creo que rectificar es de sabio y seguimos con una mala noticia muere el diseñador venezolano Octavio Vázquez El diseñador venezolano Octavio Vázquez falleció este miércoles de acuerdo a lo informado por sus familiares Hasta ahora se desconoce la causa de la muerte o si padecía de alguna enfermedad Algunos artistas que la tuvieron la oportunidad de trabajar con él lamentaron su deceso Se conoció que será velado en funeraria la comunitaria en el cementerio del Este Capilla número 5 Caracas, capital de Venezuela Ahí vemos algunos posts de las personas pronunciándose en Instagram y es que de verdad quien tuvo la oportunidad de conocer a Octavio Vázquez sabe que fue una persona excelente trabajar con él era súper divertido además que era una persona súper isigoy súper llevadora y bueno de verdad muchísimas condolencias a la familia y que Dios lo tenga en su gloria Y seguimos Ahora les daremos una buena noticia para las princesitas de la casa Y es que Disney confirmó fecha de estreno para Frozen 2 Finalmente Disney terminó con el suspenso y se ha hecho oficial El lanzamiento de la secuela de sus más recientes éxitos Frozen La fecha de estreno de Frozen 2 será el próximo 27 de noviembre del 2019 en Estados Unidos Aún no se sabe nada de que se tratará la historia Pero apenas tengamos esta información la compartiremos con ustedes Y bueno ya saben para el 2019 ya tendremos Frozen 2 Yo soy Normizaba No te despegues de la pantalla más chic de la televisión Ya regresamos con más de Chic Magazine Ya volvemos ¡Suscríbete al canal!